El propósito que tenemos en Fototeca es educar a una nueva generación de fotógrafos que utilicen la imagen como un medio de expresión. Creemos que una foto realmente puede cambiar una sociedad. Pues aquí en Fototeca definitivamente hay una comunidad de fotógrafos que todos somos apasionados por la fotografía y es muy enriquecedor escuchar el tip de cada quien. Tienes que venir a ver qué se siente tener un estudio rodeado de gente que también está enamorada de lo que está aprendiendo. Y lo bonito de la fotografía es que cada uno puede hacerlo a su manera puede mostrar el mundo que tiene en su interior a los demás y dejarlo como una herencia visual. Para mi introducción a la fotografía fue un gran desafío fue una chispa, una chispa que transformó mi vida. Te encontrás a ti mismo y abrís tu mente de tal manera que, no sé, miras las cosas de una manera diferente. Me abrió totalmente las puertas hacia un mundo de infinidad de posibilidades nuevas. Para los que se gradúan de intro, la foto es una manera de explorar el mundo, de explorar ideas, de ponerse a prueba. Es una plataforma que sirve de base para el desarrollo de nuevos artistas visuales. La fotografía puede abrir tu mente a nuevas perspectivas en tu vida. Es lindísimo también aprender de todos los docentes en Fototeca porque son mundos completamente distintos. Cada fotógrafo tiene su estilo, cada fotógrafo tiene su filosofía de vida y es tan enriquecedor poder escuchar tantas perspectivas. Los maestros te van guiando de tal manera de que vos encontres la parte de la fotografía que a ti te gusta. Conozcas qué dicen con sus fotos, la manera, la emoción que le ponen a sus fotos, pero también la técnica. Conozcas cómo imprimir bien, cómo exponer bien, cómo encuadrar bien. Me dio tanto criterio a saber qué es lo que no quiero en mis fotos y qué es lo que quiero darle un sentido. Nos ayuda realmente a cada persona a explorar su imaginación y el diseño que uno quiere crear en sus fotos, que sea personal y auténtica. Se me despertó un mundo totalmente distinto, o sea, me encantó. Uno se siente parte de este mundo, de este movimiento. Como edificio, lo que más me gusta es de que puedes estar con gente socializando y al mismo tiempo buscar tus propios espacios para aclarar tu mente. Y luego te abres a este mundo de posibilidades a través de referentes. Cuando conoces más fotografía de otros países, se vuelve un lenguaje universal, un lenguaje que nos une a todos como humanidad. Y cuando te das cuenta que te apasiona y te gusta, ya no puedes parar.